Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar. Hoy estaremos hablando de dos destinos que la verdad hace ya buen tiempo venimos con una gran expectativa, zona Australia y Nueva Zelanda. Muy contento hoy de tenerlos acá. Tenemos invitados desde Colombia, desde Ecuador y desde Perú. Entonces sean todos muy bienvenidos. Me gusta iniciar antes de presentarme, que tengan en cuenta que el chat va a estar totalmente disponible para que escriban, para que me dejen preguntas, porque sé que van a haber muchas preguntas. Mi nombre es Lucas Restrepo, hago parte del equipo de Viajes y Viajes y estoy hoy desde la ciudad de Medellín. Y la idea es hoy tener un webinar muy dinámico con una invitada supremamente especial que se llama Mónica Riveros quien hace parte de la encargada de manejar todo, digamos, el sector o Latinoamérica como tal para el ESAI. Una escuela súper reconocida con una cantidad de instituciones a través del mundo, pero hoy nos vamos a enfocar en Oceanía. Vamos a hablar de Australia y vamos a hablar de Nueva Zelanda. Quiero hacer un comentario súper especial con respecto a Nueva Zelanda. Y es porque, bueno, de Australia veníamos hablando ya hace unos ocho meses con todo este tema de apertura que generó mucha expectativa en su momento. Con pandemia no sabíamos si sí o si no. Ya hoy está abierto y claramente podemos aplicar con muy buenos descuentos, con muy buenas opciones laborales para los estudiantes. Pero llegó también Nueva Zelanda. Inclusive les cuento que fuimos de las primeras agencias en trabajar con este destino y lo queremos mucho. Sí, es un destino muy bueno para los estudiantes. Es un destino que tiene muchos beneficios para los estudiantes académicos con el permiso de trabajo para estudiantes de idiomas. Y que Mónica ahorita nos va a traer, digamos, las noticias que estábamos esperando. Noticias de fechas, noticias, updates acerca de precios. De que quiere tener, digamos, Nueva Zelanda ahorita con esta reapertura para los estudiantes internacionales. Entonces, la verdad, muy contento de poder tener hoy, digamos, la función de los dos destinos en mi concepto con mejores opciones para estudiantes que busquen un proyecto integral académico con un toque laboral para poder tener también ese ingreso e inclusive mejorar el idioma. Entonces, bueno, 33 personas y conectándose. Esperemos llegar al número usual que tenemos de invitados. Quiero también aprovechar para hacer un pequeño resumen de lo que nosotros como Viajes y Viajes hacemos. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta y siempre me gusta dejarlo muy claro. Somos una empresa que tiene 39 años en el mercado. Digamos que ya estamos acostumbrados y nos gusta trabajar con estudiantes internacionales. Como les decía, en muchos destinos en el mundo. Más que este webinar hoy informativo, digamos, a tener, digamos, muchas preguntas con respecto a dudas y demás. Quiero que tengan muy claro que nuestra tarea en todos estos proyectos académicos es no solamente mostrarles un destino, no solamente mostrarles una cotización, sino acompañarlos durante todo el proyecto. Acompañarlos significa estar, perfilarlos, encontrar la mejor opción, sea Nueva Zelanda, sea Australia. Acompañarlos en el proceso de visa. Yo también fui estudiante internacional y recuerdo que muchas veces el susto era más, bueno, ¿y quién aplica la visa y cómo lo aplico? ¿Y a qué página adentro? ¿Y qué papel necesito? ¿Qué papel no necesito? Entonces, es tarea nuestra. Todo este tema de las visas, para que lo tengan en cuenta, tenemos un equipo únicamente especializado en aplicación de visas, que es un factor clave y tenemos claramente todo el acompañamiento de las instituciones, en este caso hoy el ESAI, que nos va a brindar, digamos, la posibilidad de tener acompañamiento desde que los conocemos a ustedes hasta que ya están en destino y pueden, digamos, disfrutar de la experiencia. Entonces, para no dar más bienvenidas y más resumles, bueno, Moni, bienvenida. Qué bueno que estás por aquí con nosotros el día de hoy y que podamos tener un webinar bien dinámico, bien interesante, este grande estudio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. De verdad, muy contenta de estar con todos ustedes. Lucas, muchísimas gracias a todo el equipo de Viajes y Viajes. De verdad, sí estoy demasiado contenta con lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchas noticias se estaban esperando de, pues, básicamente de Nueva Zelanda. Muchos estudiantes escribiéndonos e informándonos qué va a pasar con ese destino, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos a todos y la idea es poder empezar este webinar y contarles a todos ustedes la información. Y voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos a hablar. Igual es para poderlo hacer muy amena la charla del día de hoy, porque básicamente es una charla. Es poder a ustedes contarles qué está pasando actualmente en Oceanía y con la Escuela de LSAI. Como lo dijo Lucas, para los que se están ingresando en este momento, mi nombre es Mónica Rivero. Soy la Regional Marketing Manager para toda Latinoamérica de LSAI Education, que es Language Studies International. Y vamos a empezar. Yo también fui estudiante internacional. Entonces, pues, la idea es poder contarles a ustedes toda la información y poderles brindar todo, todo, todo. Y tengan ustedes todas las preguntas que tengan ustedes para poder así aclarar dudas de LSAI en Oceanía. Bueno, nosotros como escuela, pues, somos una escuela internacional. Tenemos 14 escuelas. Tenemos presencia en 7 países. Somos una escuela británica. Nacimos en el Reino Unido. Pero, pues, contamos con la fortuna y hemos estado expandiéndonos durante los últimos 55 años en el mundo, en donde contamos escuelas en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Suiza. Y lo que compete al día de hoy, pues, en Oceanía tenemos en Australia, en la ciudad de Brisbane y en Nueva Zelanda, en la ciudad de Auckland. Siempre empiezo a contarles un poquito de la escuela, de quiénes somos, porque también nos gusta que los estudiantes conozcan y conozcan la identidad de LSAI Education. Nosotros contamos, como les dije, con una experiencia de 55 años. Nacimos en el 65. Hemos venido atravesando unos años bastante difíciles en los últimos dos años. Pero, pues, seguimos aquí manteniéndonos, tratando de siempre, siempre nosotros dar lo mejor para nuestros estudiantes. Somos una escuela de empresa familiar, donde nuestras escuelas son escuelas muy personalizadas para todos nuestros estudiantes. Y ese es el objetivo, poderles ayudar a los estudiantes y que tengan una experiencia satisfactoria, no solamente en su aprendizaje del idioma, sino en la cultura, porque para eso vamos también. Es ese approach que hacemos con la cultura de Nueva Zelanda, de la cultura australiana, porque, pues, vamos a estar unos cuantos meses en ese destino. Profesores, profesores nivel nativo, profesores con todos los certificados y experiencias para la enseñanza del idioma. Esto ha sido algo muy importante para nosotros y es una de nuestras prioridades. Lucas sabe y conoce nuestra trayectoria, que hemos tenido bastantes estudiantes que hemos recibido por parte de Viajes y Viajes durante los, ya, como unos 15 años, más o menos. y de verdad que los estudiantes quedan súper contentos en las charlas que hemos tenido. Algunos estudiantes nos han acompañado y han contado su testimonio y de verdad eso hace parte de la experiencia y esa información que nos brindan nuestros estudiantes para que puedan ustedes tomar la decisión de estudiar con el ESAI. Pues somos bastante recomendados a nivel global. Nuestros ambientes internacionales, ambientes donde los estudiantes van a contar con estudiantes de otras partes del mundo. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo para que podamos tener ese mix muy bueno para nuestros estudiantes que puedan encontrar estudiantes de Asia, de Europa, de Brasil, obviamente Latinoamérica, para que pues haya ese ambiente y los estudiantes puedan tener relaciones con los estudiantes, puedan tener ese contacto con ellos y decir como yo lo hice que yo estoy en Inglaterra y empecé a tener amigas de Italia, de Francia y ellos han venido a Colombia porque yo estoy basada en Colombia y yo he podido visitarlos también en sus países y hemos entablado una amistad maravillosa y ha sido una experiencia muy bonita. tenemos diferentes programas para diferentes objetivos académicos, somos una escuela certificada con las diferentes entidades asociadas a la educación, nosotros no podríamos tener las escuelas abiertas o estar trabajando o recibiendo estudiantes si no estamos certificados por los diferentes gobiernos de Australia o Nueva Zelanda o en las diferentes partes donde nosotros estamos. Entonces, es un poco de por qué escoger el ESAI, definitivamente el ESAI es una muy buena opción porque lo conocen en todo lado, el certificado lo saben, saben qué es el ESAI y eso le da a ustedes y a sus papás y a las personas que hacen parte de este proyecto, no solamente el estudiante sino a las personas que vienen en el proyecto porque muchas veces los estudiantes contamos con la ayuda del papá, del tío, del amigo, del primo, en fin. para que ustedes puedan estar tranquilos a dónde va a ir la persona que va a estudiar. ¿Qué otros servicios nosotros ofrecemos? Pues toda la orientación académica desde el principio hacemos un pre-arrival test para mirar cómo está su nivel de inglés, poderlo ubicar en el nivel correspondiente cuando lleguen también les vamos a hacer otro examen para confirmar realmente su nivel y todo ese acompañamiento con el profesor y con todo el staff que hace parte del STI. Tenemos acomodaciones en casas de familia, residencias también. Muchos nos preguntan si nos podemos quedar por fuera de las casas de familia o residencia. Efectivamente, si tienen un amigo o son más como open mind a quedarse en diferentes residencias o hostales, no sé, lo pueden hacer también, ¿no? Bueno, inclusive ahí con tema de acomodación me encanta lo que dices y muchos estudiantes que tenemos, como decía Mónica, pues vienen en el día a día a la oficina y hay historias bien chéveres como por ejemplo estudiantes que dicen Lucas, es que me da un poquito de susto llegar a uno de estos destinos, ¿cómo hago yo para en cierto modo tener una seguridad a la llegada y después, como dice Mónica, quiero ir a un poquito más de aventura, estar en hostales, compartir apartamentos con estudiantes, entonces los primeros mesecitos los buquean con acomodación y luego se me van a disfrutar un poquito de esas otras experiencias, entonces creo que es Mónica un gran valor agregado que tienen ustedes como institución. Exacto, sí, así es, definitivamente cuando uno va a hacer este proyecto uno está súper asustado, por ejemplo, en mi época no habían tantas facilidades en cuanto temas en WhatsApp, y hasta ahora está más saliendo hasta el Skype, entonces hagan cuentas, y siempre esa dificultad y esa intranquilidad, ¿no? De a dónde van a llegar de los papás y la van a recoger en el aeropuerto, y qué seguridad, la intranquilidad, porque eso definitivamente asusta. Sí, las conexiones, no, a mí me tocó hacer conexión en Francia y yo decía no me voy a perder en ese aeropuerto, pero pues todo iba, la verdad que fue un momento bien interesante de la vida y uno va aprendiendo, todas estas son experiencias de aprendizaje, entonces, pero no se preocupen que eso vamos a ir aprendiendo, y otra cosa, si viajes tiene un apoyo en el destino, ¿sí o no, Lucas? Hay algo importante con eso, muy gracias, sí, inclusive nosotros tenemos, además de lo que les contaba de las visas, después de la visa existe un área que se llama apoyo en destino, que lo que se encarga es de todos estos temas de acomodación, entonces están en constante comunicación con el equipo de Moni para revisar perfecto para esta es la casa que van, esta va a ser la acomodación que vas a tener, si desean recoger en aeropuerto, esta es la persona que los va a recoger, entonces la comunicación y ese flujo es continuo, inclusive aprovecho y les cuento, temas de tiquetes también, lo vamos a revisar nosotros, entonces la idea es que todo ese flujo, esa línea de evaluación punto a punto en el proceso vamos a estar viajes y viajes y siempre acompañados con el SAI para que ustedes vivan, disfruten y claramente los que ya han viajado posiblemente tengan un poquito más de experiencia, los nuevos, eso es lo interesante, aprender, conocer y demás. Así es, así es, y pues también otra cosa que nos han preguntado bastante en los últimos meses, hemos recibido bastantes preguntas de las actividades que ofrece el SAI, ¿no? nosotros tenemos unos tableritos informativos en las escuelas de actividades que se pueden hacer en Nueva Zelanda o en Australia, son actividades que algunas son totalmente gratis y otras tienen un costo adicional, la verdad es que yo siempre les digo revisen las actividades, nos ha pasado, a mí me pasó que pues uno la inocencia dice no, por fuera de pronto es mucho más económico y a mí me pasó que íbamos a un viaje, fuimos al viaje y cuando regresé me dio por preguntarle a una amiga de la clase, ay mira, fui a esto, ay qué rico, yo también fui el mes pasado, fui con varios de aquí de la escuela y me fui por, pues a través de la escuela y yo le dije, ay supría me preguntó cuánto pagué y yo le dije, pagué tanto y me dijo, ¿y por qué tanto money? y yo le dije, porque pues eso vale, ¿no? me dijo, no, aquí con la escuela tenemos unos beneficios y yo pagué menos de lo que tú pagaste y yo, oh, ¿por qué no supe? ¿por qué no, ¿por qué no averigué en recepción? entonces les dejo ese dato, pregunten en recepción porque nosotros como escuela compramos varios paquetes, entonces sale mucho más económico que a veces irse por fuera de esas actividades. Ser muy proactivos, Moni, yo creo que esa decir, preguntar, ir a recepción, saludar, conocer gente, la clave de estos proyectos. Tengo una pregunta, la hacemos de una vez, me encanta porque Mayra inicia con una pregunta que me parece, o bueno, la vas a tener en cuenta, me imagino ahorita, para que de una vez la incluyes ahí en tu speech y es, en los destinos que vamos a hablar, ¿se puede extender después de ya estar allá con algún tipo de curso y si puedo trabajar? Me encanta empezar por ahí porque creo que es de lo más importante de estos dos destinos. Bueno, efectivamente, es una pregunta súper interesante y la vamos a responder durante el transcurso de la presentación para que podamos tener claridad a todos los participantes si se puede extender y si se puede trabajar en los destinos. Otra cosa importante, seguro médico. Ahorita, seguro médico obligatorio para estos destinos es obligatorio seguro médico desde que iniciamos en este, en el tema de estudios, siempre ha sido seguro médico importante y obligatorio y en Australia es obligatorio y en Nueva Zelanda es obligatorio seguro médico. Y más ahora con temas de salud es importante llevar un muy buen seguro médico para que estemos cubiertos, para que no tengamos temas de, de, de que me cobraron más o como eso. Es importante tener claridad en los seguros médicos y las capacidades de estos seguros médicos porque el primer día lo que la escuela pide o antes Australia que es un seguro bien especial piden, pedimos la comprobación del seguro médico y también en los aeropuertos les van a pedir que estén con sus seguros médicos. Bueno, y entonces la verdad vamos a empezar con Australia, un poquito contarles Australia. Nosotros tenemos nuestra escuela en Australia en la ciudad de Brisbane. Abrimos este 2 de mayo la escuela, estamos ya recibiendo estudiantes, la apertura de Australia ya se hizo básicamente, ya los estudiantes se están aplicando a Australia, muchos ya están en proceso esperando sus visas y, y nosotros estamos en la ciudad de Brisbane, en la tercera ciudad principal de Australia porque no tengo tantas fotos acá ni voy a, porque pues nosotros nos cambiamos de, de espacio, nosotros teníamos un espacio, un espacio más pequeño y nos faltaba definitivamente un espacio más grande para recibir los estudiantes y habíamos trabajado desde el 2018, estábamos en el proyecto y íbamos a lanzar las nuevas instalaciones y este año, esta semana básicamente ya lanzamos que vamos a tener nuevas instalaciones en la ciudad de Brisbane, es una escuela muy bonita, ya estamos preparando todo para recibir los estudiantes, Brisbane, como les dije, la tercera ciudad más importante de Australia, está en el estado de Queensland, en Australia cada estado maneja como sus reglas, ¿no? Y ahorita en el estado de Queensland ya no es obligatorio por ejemplo el uso del tapabocas ni en centros comerciales ni en sitios, básicamente ya lo están diciendo ya no más, entonces estamos muy contentos también por eso, ya estamos recibiendo estudiantes y aplicaciones, ya queremos que el 2 de mayo llegue para empezar a recibir los estudiantes y les va a esperar pues la inauguración de la nueva sede, va a ser un tiempo bien hermoso para todos nuestros estudiantes que estaban esperando este momento y pues los estudiantes que tenemos y que hemos tenido siempre han dicho ay no, a mí me encanta Australia, LSA y Brisbane porque es una escuela muy 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 cercana al estudiante, es una escuela con una capacidad académica muy buena, entonces definitivamente los esperamos, esperamos que ustedes apliquen y adicional es que ahorita hay unas promociones muy especiales para todos nuestros estudiantes latinoamericanos para que puedan tomar la decisión de ir a cualquiera de mis sedes en Oceania sea Australia o Nueva Zelanda. Super Moni, hay algo importante y me encanta complementar lo que dices que ya estamos teniendo muchas visas de estudiantes que estaban aplicando yo creo que eso también motiva mucho que recuerdo que los últimos webinars hablo últimos en 2021 la gente decía es que yo quiero esperar a ver si si empiezan a viajar pues les cuento que estamos teniendo Australia unos 5 o 10 viajeros a la semana entonces bueno hay que aprovechar ya que ya que ese susto y eso que pasó el año pasado y el antepasado pues nos nos hacía un poquito dudar creo que Moni ahorita nos puede hablar del tema laboral que creo que no es que se pueda trabajar es que necesitan que haya gente que trabaje que es muy distinto entonces creo que es otro plus interesante Efectivamente ahorita Australia unos estudiantes ya pueden aplicar a visa fabuloso hasta el momento la embajada australiana dijo que los estudiantes que lleguen ahorita pueden trabajar 40 horas a la semana Tercero los estudiantes el trabajo se necesita la mano de obra actualmente es impresionante nos cuentan nuestros directores nos cuentan estudiantes que están allá personas que están allá que los letreritos de que se necesita personal es impresionante todo lo que hay de de gente que necesitan de verdad para que podamos los estudiantes puedan trabajar y acceder a estos trabajos entonces si se está pudiendo pudiendo que pudiendo trabajar y los estudiantes pueden hacer sus 40 horas antes otra cosa esos 40 horas de trabajo otra cosa los estudiantes pueden viajar ahorita tres meses antes del inicio del curso en Australia y esos tres meses antes pueden trabajarlos entonces otros beneficios que está dando el gobierno australiano nunca antes visto ojalá y yo lo que pienso ahí y complemento es que esperemos que el primer ministro Morrison lo extienda ojalá los que estemos aplicando rápido nos cobije todo porque la necesidad de gente es inmensa eso me encanta así es entonces pues esto definitivamente nos sorprendió cuando pueden viajar tres meses antes pueden trabajar entonces es que si necesitan de verdad de que los estudiantes los estudiantes internacionales es en Australia y Nueva Zelanda es una es una hace parte de la producción económica de estos dos países entonces la educación internacional está en la segunda o tercera posición económica de Australia y Nueva Zelanda entonces efectivamente decían pues hay que recibir ya estudiantes hay que tener estos estudiantes que pongan al país también en funcionamiento porque cuando llegan estudiantes hay trabajo para todos entonces eso es importante para Australia son muchos beneficios que actualmente muchos estudiantes ya han llegado muchos estudiantes están esperando visas y para arrancar entonces nosotros tenemos estudiantes que ya están allá están trabajando y están esperando que la escuela abra el 2 de mayo entonces es fabuloso eso hay que aprovechar ese tipo de cosas yo decía Mónica después de dos años tan difíciles creo que es uno de los mejores años de Australia uno porque está en cierto modo digo entre comillas vacío entonces está otra vez buscando que lleguen estudiantes internacionales y con todos esos beneficios de trabajo pues no quiero ni hacer el cálculo aunque lo tengo de cuánto se puede estar ganando en promedio eso es un gran tema genial exactamente bueno y también aparte de eso pues Australia es un país que Latinoamérica ha venido trabajando por los últimos no sé 10 años 8 años muy fuerte y y y es un país que requiere de verdad que Australia yo que llevo trabajando también bastante tiempo en la industria digo Australia está en nuestra ADN en este momento yo siempre digo Australia está todo el tiempo presente todo el tiempo la gente quería preguntar a ver cómo va Australia cómo va todo el tema entonces sí es importante que los estudiantes sepan en qué momento estamos porque a veces hay tanta desinformación que a veces uno dice Dios mío las redes sociales confunden demasiado a nuestros estudiantes y es mejor tener estos espacios para poderlo aclarar de acuerdo de acuerdo bueno y ahora vamos a hablar de Nueva Zelanda también Nueva Zelanda es un destino definitivamente a mí me encanta Nueva Zelanda a mí me encanta Nueva Zelanda es un destino maravilloso es un destino la gente ya sabe mucho de Australia pero Nueva Zelanda a veces no tenemos tanta información pero Nueva Zelanda es un destino no solamente educativo no solamente del Broadway no solamente de los All Blacks sino es un destino naturalmente increíble y la recepción de las Kiwis que se le dicen a las personas de Nueva Zelanda es maravilloso país de los deportes extremos por excelencia manejado la neozelandés también permite trabajar a esa persona que nos preguntaba si permite trabajar también si lo permite trabajar y otra cosa que también nos preguntaba una de nuestras asistentes que si podemos extender visas también podemos extender visas cuando estamos en Australia o Nueva Zelanda y eso es una ventaja que pocos países tienen entonces maravilloso porque podemos tener esas opciones trabajar y extender visas Nueva Zelanda es también un país de 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 estaciones pero no son tan fuertes aunque en Nueva Zelanda hay dos estrellitas la norte y la sur pero las estaciones no son tan tan marcadas dependiendo la zona pero por ejemplo donde nosotros estamos que es la ciudad de Oakland Oakland es como una puede ser como una Bogotá con unos climas bien interesantes pero pues en verano es verano y Oakland no es la capital pero sí es la ciudad principal de Nueva Zelanda es una ciudad que gusta mucho las ciudades también quedan muy cercanas que pueden visitar los estudiantes coger su auto rentarlo nosotros hemos tenido de verdad muchos casos de éxito en nuestras escuelas estudiantes que ya tienen sus permisos de trabajo que ya son residentes que han encontrado trabajo en sus áreas ahorita tenemos varios estudiantes que durante pandemia se quedaron y ya están trabajando tenemos una chica que estudió aquí ingeniería ambiental y aplicó a trabajos como ingeniera ambiental y ahorita está contratada en una empresa como ingeniera ambiental y le tocó trasladarse a una ciudad nueva y le brindan todo 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 esto entonces se ven estos casos de éxito y de verdad que Nueva Zelanda tiene una no sé atrae mucho a los estudiantes a veces decimos ay tan lejos pero está ahí en la idea de Australia y también la educación o sea Nueva Zelanda tiene educación tanto diplomados programas vocacionales estudios de carreras máster esas personas que les gusta toda la parte de ingeniería psicología la parte ambiental o sea esas carreras son bastante apetecidas ahorita de verdad están necesitando mucha mano de obra en los dos países en Australia Nueva Zelanda bueno y algo importante con lo que dices y aquí me hacen las preguntas que me gustan y me preguntan Lucas yo soy ingeniero puedo aplicar Lucas yo soy hago parte del gremio ambiental puedo aplicar soy geólogo puedo aplicar sí miren normalmente este tipo de destinos como decía Mónica que es conocedora y experta de estos dos países son son países valga la redundancia que promueven mucho el personal calificado que llegan empiezan con inglés como dice Mónica van creciendo con otro tipo de curso porque se puede extender luego van encontrando esas opciones o van buscando esas opciones de más proactivos para para inclusive buscar quedarse sí yo siempre he dicho que eso depende mucho del estudiante pero créanme que son países que en cierto modo lo promueven o lo apoyan ¿listo? entonces por ese lado yo creo que estamos hablando hoy de dos países en mi concepto que generan como ese ese conjunto de oportunidades académicas profesionales de vida de seguridad porque son los de los países más seguros del mundo entonces por ese lado me encantado a través de escuchar tantas buenas cosas de Nueva Zelanda exactamente y más ahora que abrieron fronteras entonces pues estamos mucho más contentos el ESI en Nueva Zelanda o el ESI en Oakland es una de las escuelas más atractivas para los estudiantes hace no recuerdo el tiempo pero nosotros tuvimos un webinar de Nueva Zelanda y estuvimos acompañados por un estudiante de viajes y viajes que fue a el ESI el estudiante era en Pereira y de verdad todo lo que él nos contaba su experiencia en ese webinar todos los chicos haciendo las preguntas ¿cómo te fue? ¿qué tal? ¿por qué te devolviste? y él decía me devolví pero otra vez me quiero ir y que fue la experiencia que la escuela le encantó que el director definitivamente es una experiencia muy bonita y todas las ventajas que tiene esta sede nosotros somos básicamente uno de los pocos escuelas que tiene un edificio completo de ocho pisos como pueden apreciar este es nuestro edificio esta es una escuela que ya lleva desde 1990 ahí en esa escuela hemos trabajado bastante por esa escuela nosotros somos los dueños de ese edificio estamos ubicados en el centro de Oclas muy cerca a áreas de restaurantes cafés la escuela es súper agradable tenemos espacios muy bonitos cocina para nuestros estudiantes para que puedan calentar sus sus almuerzos lo que llevan para para pueden dejarlo en las neveras también la mayoría de las neveras están composites y cada uno con sus con su lonchera les decimos pueden ubicarla ahí definitivamente es una escuela que tiene espacios maravillosos muy muy linda la calidad de los profesores es espectacular en las dos sedes y todo el feedback que tenemos de nuestros estudiantes definitivamente es asombroso en nuestras en nuestras escuelas esta es la ubicación acá ustedes pueden apreciar que está la universidad de Oakland esta es una Queen Street es una calle principal de la ciudad de Oakland y aquí está la emblemática Sky Tower de Oakland y aquí estamos nosotros entonces estamos muy bien ubicados para todos nuestros estudiantes que eso es una pregunta que siempre nos hacen ni dónde están ubicados y es fácil el transporte si es fácil el transporte estamos en toda el área central pero estamos en una calle tranquila también porque pues los estudiantes también necesitan concentración bueno esto es importante ¿no? está está al chat reventado te digo el chat tengo una cantidad de preguntas pero ahorita te bombardeó como decimos bueno lo que sí se puede trabajar efectivamente Nueva Zelanda se puede trabajar la visa sale con permiso de trabajo para los que no saben la educación tanto en Australia como Nueva Zelanda se califica por niveles o por categorías el SAI está en categoría 1 en Nueva Zelanda es decir que somos en un colegio con la mayor categoría en Nueva Zelanda si tú no tienes esta categoría los estudiantes no tendrían el permiso de trabajo básicamente ¿qué significa tener una categoría 1 que cumplimos con todos los requerimientos que nos exige Education New Zealand a nivel administrativo académico todo entonces efectivamente ahí vemos que la calidad y todo porque nos hacen así como en cualquier país en muchos países vienen nos auditan nos revisan todo y estas categorías se pueden perder si no tenemos todo al día entonces estamos muy contentos la mantenemos mantenemos todo al día porque lo que queremos es que los estudiantes estén tranquilos y puedan seguir estudiando en el ESAI y que puedan tomar la mejor decisión de unir a nuestra escuela otra cosa que nos preguntan mucho mucho bueno y ustedes nos ayudan ¿cómo se busca el trabajo? ¿cómo hacemos una hoja de vida? ¿qué se tiene que hacer? nosotros en la escuela tenemos unos workshops cuando llega el estudiante tiene su orientación y en esta semana hacemos unos workshops de cómo es la estructura de la CV para los estudiantes para que puedan conseguir trabajo o cómo aplican y la envían digital porque generalmente en Nueva Zelanda y en Australia las cosas son más digitales están como el paper no lo usan mucho ¿no? entonces todo es digital y cómo ingresar a ciertas páginas para buscar trabajos también les informamos cómo sacar su IRD que es el código para poder trabajar como decir aquí en Colombia como el NIT o el RUT este tipo de cosas y les decimos cómo hacerlo cómo abrir una cuenta bancaria porque tienen que llevar nuestra carta de aceptación para poder abrir la cuenta bancaria toda esta información nosotros se las podemos brindar en esos workshops por eso es importante atender muy bien el día de orientación cuándo va a hacer ese workshop para que puedan ir ¿listo? y si no entendieron y son muy 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 no entendieron la información no se preocupen pregunten a la persona del infrondex de la persona que está en recepción ella puede entenderlos o puede llamar a una persona que habla también un poco de español para que los pueda orientar un poco ¿listo? Moni hay algo que quería aportar veo tres preguntas muy marcadas y si me permites voy aquí a darme la oportunidad de responder dos que son muy del proceso como tal entonces puntualmente después de toda esta información ¿cierto? que aquí vamos a seguir conversando con Moni y respondiendo las preguntas recuerden que ustedes van a tener claro para que programemos una asesoría es totalmente gratuita que para mí es la parte más importante del proceso porque nos conocemos ustedes nos cuentan un poquito soy ingeniero soy administrador soy arquitecto o tecnista bueno cualquiera ¿no? y de acuerdo a eso empezamos a identificar un poquito oportunidades en qué mes te vas a ir bueno etcétera temas del valor del curso la cotización ¿por qué digo esto? porque veo muchas preguntas y me encanta que me la hagan y así me pasa mucho en la oficina Lucas y yo puedo llegar y homologar inmediatamente mi título les voy a contar una experiencia de un familiar ¿no? en Nueva Zelanda que inclusive estudió con el ESAR un estudiante ingeniero ¿sí? como muchos de los que están acá conectados van hacen su curso de inglés mejoran su inglés llegan a un nivel C1 por ahí cerca ojalá y de ahí empiezan a pensar en qué sigue claro Nueva Zelanda ni ningún país va a llegar y les dice bueno muchachos pásenme papeles y mañana les homologo pero si hay algo muy importante y le pasó al primo y al familiar y es que una cosa es que no se los van a homologar inmediato pero si ustedes van a hacer una maestría después en Nueva Zelanda claramente les sirve como requisito pues lo que ustedes ya estudiaron claro cada maestría tiene sus puntos entonces lo importante es que no piensen que este tipo de experiencia les tumba lo que ya hayan hecho acá no van a ir perfeccionan su inglés él se quedó unos 5 o 6 años en Nueva Zelanda luego pasó a Australia pues ya por temas puntuales pero se puede y miren que en cierto modo ustedes siguen creciendo y a medida que tengan un mejor inglés van a tener mejores opciones laborales ya hay gente Bonnie me corrige que es tan proactiva que son ingenieros no sé civiles arrancan por construcción buena relación con el jefe el jefe les empieza a pedir cuerda y terminan trabajando en lo mismo que trabajan acá porque conocen nosotros tuvimos perdóname Lucas nosotros tuvimos un estudiante que él aquí en Colombia era y el beginner en inglés o sea beginner de hi y me acuerdo que estaba en una charla que yo estaba dando de manera presencial y preciso se inscribió y bueno yo le dije me dijo ay mira al final se me acerco yo soy muy o sea no sé nada inglés él es ingeniero mecánico pero él se especializa en temas de audio de todo audio car y todo este tipo de cosas ¿no? y yo le dije bueno cuéntame y te quiero decir por así quiero mejorar mi nivel inglés pero yo quiero trabajar en esto en mi carrera y yo le dije pues mira mi consejo ¿cuál es? al principio no vas a conseguir nada de tu carrera pero puedes trabajar en otras cosas como mesero en restaurantes en bares en fin pero yo le dije tú eres muy bueno en tu área y me dijo sí mira si quieres me dijo así llévame tu carro y miramos y eso entonces pues yo dije y me hizo ahí de una vez me dijo no mira yo hago esto y todo esto entonces y yo precisamente en esos días necesitaba algo con mi carro y yo dije bueno lo voy a llevar y lo llevé y súper atento bien todo el sitio donde este chico trabajaba y bueno yo me ya ya todo el proceso llegó a Nueva Zelanda y yo le dije en esa reunión le dije pues si tú eres tan bueno pues ofrece ofrece lo que tú haces ve a un taller y y trabaja gratis y me dijo trabajar gratis yo le dije sí postulate postulate muéstrale lo que tú llevas vete con tus recomendaciones de tu jefe de todo y postulate y trabaja gratis en un taller y les pruébenme prueben mi trabajo y eso ya es súper apetecido lo que él hace y yo le dije y le dije diles que te prueben tú no conoces ni como ahorita prepárate como se dice llave en inglés todas esas cosas que hable todos esos cables que ustedes hacen empieza a saber y a conocer y y pues dile a que te prueben y y el chico el chico Brad mi director me dijo Moni imagínate lo que pasó con este chico y yo le dije ¿qué pasó? llegó a mi oficina o tres semanas después me dijo ay mira yo hablé con la con la persona de regional marketing manager y me dijo esto y yo ya fui a un taller a varios talleres y hoy me llamaron de uno y me dijeron que sí que viniera a trabajar tres horas sin pago y yo acepté y y ya voy a empezar a trabajar le puedes decir que 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 tomé su consejo y después tú le puedes decir vengo en unos mesesitos a saber cómo me fue y le dices y efectivamente tan bueno que era el chico que se quedó allá le dieron le dieron un contrato laboral tiene permiso de trabajo y ahorita ya lleva sin mentirte yo creo que como unos seis años en Nueva Zilanda entonces que es como y proactividad Moni es proactividad yo siempre he dicho yo también cuando estuve estudiando por fuera es pura proactividad aquí hay una pregunta Moni con eso y aquí me encanta porque se empiezan como a interesar un poquito en temas de edad y demás me preguntan Lucas edad mínima y edad máxima Moni en ambos destinos para los tus estudiantes ok nosotros recibimos estudiantes a partir de los 16 años en adelante esta es nuestra edad para nuestros estudiantes efectivamente 16 en adelante y una pregunta que sé que me vas a responder por ahí que es de la y edad máxima si existe ¿no? sí pero pues nosotros hemos tenido gente de 40 de 50 años en nuestras escuelas más que edad la embajada habla es de un perfil genuino de acuerdo el perfil genuino ¿qué quiere decir? un perfil que cumpla con los requisitos que quiere la embajada porque tenemos no hay edad para aprender algo entonces esta siempre ha sido mi percepción no hay edad tú puedes estudiar con 50 60 años aprender algo entonces nosotros hemos tenido gente de 55 de nosotros tenemos un programa en Club 40 que es específico para personas mayores pero son cortos y tuvimos en Nueva York un par de señores pensionados eran tres y todos tres tenían 70 años entonces pues lo pueden hacer pero es cuestión de perfil de saber cómo manejarlo y cómo mostrar todos sus documentos frente a la embajada eso lo revisaremos nosotros ahí me encanta ahí entramos nosotros en esa asesoría que viene después de este webinar a partir de mañana empezar a agendarla revisamos mira no luces es que mira tengo 45 años trabajo en una empresa multinacional tengo una carta de la empresa que necesita que yo aprenda mejor dicho ahí empezamos un poquito como a profundizar entonces por ese lado no se preocupen podemos seguir voy acumulando las preguntitas listo bueno entonces esta parte que si les ayudamos cómo abrir su cuenta asesoría no les encontramos el trabajo esto si quiero dejarlo muy claro nosotros como escuela no les encontramos los trabajos a los estudiantes los estudiantes mismos buscan sus trabajos listo cuál es nuestro curso para que los estudiantes puedan aplicar a visas de estudiante nosotros tenemos diferentes programas para diferentes objetivos académicos pero el programa que los estudiantes escogen ese es el intensivo 24 lecciones porque las dos las dos países en sus requisitos de visa dicen que los estudiantes deben estudiar 20 horas a la semana nuestro intensivo 24 lecciones cumple con la condición de estudiar 20 horas por semana no les decimos muchas veces el intensivo de 30 porque pues por el tiempo por las por lo que quieren también aprovechar para trabajar pero el intensivo 24 que cumple con sus 20 horas está perfecto ese es el de la mitad van a ver no solamente el nivel de inglés sino van a poder tomar unos workshops o unas selectivas que nosotros tenemos para mejorar mucho más sus habilidades ya vienen incluidas y son obligatorias porque los estudiantes me tienen que cumplir las 20 horas de estudio listo vamos a poder ver fluency preparación de exámenes como el IELTS que es el más conocido en Australia y Nueva Zelanda inglés para negocios en ciertas fechas vamos a tener otras selectivas entonces sí es importante que los estudiantes sepan que este programa es el que vamos ahí básicamente este es un ejemplo de los horarios pero básicamente los estudiantes estudian de 9 de la mañana hasta casi 1 y 30 de la tarde y después están libres listo obviamente tienen espacio para su para su break para comer algo no se preocupen hay ciertos descansos pero se cumplen las 20 horas de estudio y en Nueva Zelanda vamos a tener nuestro es la única sede del ESAI solo en Nueva Zelanda que tenemos horario de noche básicamente va a ser de 5 a 9 o de 5 a 9 y 20 si tenemos algunos espacios de break estos se van a próximamente el curso porque ahorita pues ya que estuvo cerrado Nueva Zelanda hasta ahora van a empezar a llegar los estudiantes para el horario de tarde ¿listo? importante para este horario de tarde recibimos estudiantes de nivel de idioma de preintermedio hacia arriba ¿por qué? porque en las mañanas es mucho más fácil mejorar los niveles académicos de las personas que tienen poquitas bases de idioma ¿listo? ¿qué programas sociales? como les dije tenemos actividades ir a museos días de karaoke de jugar se me olvidó bolos bolos de pizza de salir compartir hay actividades que ya las podemos hacer sin ningún problema recuerden que deben inscribirse para realizar las actividades esto ya lo habíamos hablado también de las acomodaciones que tenemos es importante recalcar que por pandemia las casas de familia han cambiado muchas cosas han cambiado muchas cosas o ni te muteaste estás muteada ay perdóname no te preocupes ya ya sí moví mi mouse es muy importante saber que por por la pandemia han cambiado muchas cosas en las casas de familia antes muchas muchas de las casas de familia permitían cocinar a los estudiantes ahorita no está permitido importante aclarar el tema entonces los estudiantes que reservan con desayuno y cena pues tendrán su desayuno un desayuno muy normal como se come allá leches cereales jugo té es diferente entonces debemos aprender también a entender las culturas y la comida también es dependiendo de la ascendencia de la familia porque pues nosotros vamos a aprender de esa cultura entonces sí es importante aclarar el tema y ahorita es importante reservar con tiempo los alojamientos importantísimo para todos ustedes tanto en residencias como en las casas de familia bueno yo aquí quiero hablarles un poco cómo está se está manejando el tema de la apertura en Nueva Zelanda estamos en un tema muy importante básicamente Nueva Zelanda ya permitió la apertura vamos a empezar con una apertura inicial en Nueva Zelanda el gobierno neozelandés dio unos cupos para estudios de idiomas estos cupos fueron mil cupos a nivel de estudiantil fueron cinco mil pero a nivel de idiomas nos dieron mil cupos y cada escuela tenía unos cupos dependiendo a su infraestructura y a nosotros con el ESAI nos dieron ochenta cupos para que estudiantes puedan entrar a partir de junio julio agosto septiembre digamos o sea que entren lo más pronto posible a mitad del año dos mil veintidós entonces esos ochenta cupos ya se están llenando hoy mandamos la información y ya ya se están llenando los cupos entonces a esos estudiantes que quieran ingresar ya ya a Nueva Zelanda en la mitad de año hay que hacer un proceso para eso va a estar viajes y viajes en todo este proceso en esas asesorías ¿por qué? porque hay unos criterios que se deben cumplir porque la embajada va a ser unas nosotros tenemos que nominarlos y la embajada va a darles de alta para que puedan hacer el proceso de aplicación y puedan entrar aplicación a visa y puedan entrar a Nueva Zelanda lo más rápido correcto exactamente lo más rápido posible hay que hacer efectivamente aplicación pagar el curso mantener los requisitos que piden para el tema de visado efectivamente pero ya se están yendo los cupos entonces estos estudiantes que estaban represados que muchos ya pagaron sus cursos o que ya quieren irse que hoy precisamente una niña una asesora de viajes y viajes me dijo Muni ya tengo el estudiante vino ayer se enteró en la noticia ya quiere irse y ya o sea ya mandó la aplicación ya está haciendo todo el proceso porque ya quiere entrar en esta mitad de año entonces la embajada ya empezó la apertura pero también tenemos la buena noticia para los que no alcancen en este poquito de tiempo y dicen uy está muy encima necesito preparar documentos requisitos pagar hacer como una preparación no la embajada dice perfecto desde octubre pueden empezar a hacer todos su proceso y empezar a ingresar entonces nos podemos dividir eso en dos yo creo que sí porque las preguntas se activaron inmediatamente me encanta estudiante interesado en Nueva Zelanda tiene dos opciones el que tenga todo claro documentación haga el pago completo claramente se reúna con nosotros lo más rápido posible puede estar participar en esos 80 cupos que tienen si es aceptado por la embajada entra junio julio aproximadamente y los estudiantes que ya digan bueno ya como como Austral hace unos meses ya Nueva Zelanda pasó su esquema de apertura a partir de octubre va a empezar a recibir estudiantes y podemos aplicar la visa puede ir separando los precios que tienes ahorita separan cupo empiezan a programar todo lo que son pagos restantes documentación para que viajen de octubre en adelante ¿correcto? claro perfecto ok así es entonces mucho más fácil o sea ya hay que ir preparando porque pues la apertura ya todo el mundo Nueva Zelanda hoy la noticia hoy he estado con el tema Nueva Zelanda todo el día de Moni ya tengo mi cliente de Moni estos los papeles ya pagó entonces es importante empezar a organizar esos estudiantes y pedir esa asesoría porque hay ciertos requisitos hay que llenar una documentación en fin entonces estamos muy contentos porque definitivamente Nueva Zelanda ya apertura ya vamos a recibir estudiantes internacionales ya muchas ciudades están como ay bienvenidos otra vez welcome y la verdad es que Nueva Zelanda este ha sido y siempre será un país de que los estudiantes quieren ir a Nueva Zelanda como Australia o Nueva Zelanda porque se puede trabajar desde el momento que se estudia inglés entonces fabuloso Moni excelente tengo muchas preguntas te digo muchas estoy aquí tratando de agruparlas pero bueno esa pregunta del tiempo de visas y aplicaciones para que todos lo tengan muy en cuenta ¿cuál es la idea? yo ahorita en unos minutos que termine Moni la presentación y las preguntas les voy a poner en la pantalla los números de todas las sedes que recuerden que Viajes y Viajes tiene sedes en Colombia Ecuador y Perú entonces la idea es que puedan tomar el pantallazo nos van a escribir igual nosotros nos estaremos poniéndonos en contacto a partir de mañana para que podamos reservar esa asesoría y en esa asesoría hay muchas preguntas que no voy a alcanzar a responder porque hay muchas sobre todo las más puntuales que sí me encanta no generalizarlas en este tipo de espacios porque cada perfil es distinto si hablo de si yo tengo este perfil que me recomiendas o si yo quiero esta época que me recomiendas entonces les pido a todos que escriban a esos números que ahorita les voy a mostrar en pantalla para que digan quiero mi asesoría quiero mi asesoría y ahí podamos claramente proceder con info te quitaba ese pero para que de pronto no se me salgan algunos se quedan sin el teléfono y claramente va a ser más difícil la comunicación perfecto bueno otra cosa importante en Nueva Zelanda que es también la única sede en el momento en que tenemos un programa súper especial es un programa que es el Demi Per en Nueva Zelanda es decir que los estudiantes es un programa más para chicas también entre 18 y 28 años hay que cumplir unos ciertos requisitos pero es un programa que tú vas con tu programa de estudio pero vas con trabajo para trabajar como nanny pero solamente las 20 horas permitidas te dan tu alojamiento tu comida y vas a recibir un salario mensual aproximadamente de 100 dólares neozelandeses de cuidar los niños es Demi Per es un trabajo más ligero es un trabajo de estar pendiente de los niños llevarlos las personas que hagan este programa van a tener un poco de más flexibilidad en el tema de los horarios en la escuela porque pues estamos trabajando con familias neozelandesas para poder cumplir con el estudio y las responsabilidades que van a tener en sus casas obligatorio estudiar sus 20 horas y cumplir con sus 20 horas desde Demi Per entonces si es algo interesante poder compartir con una familia neozelandés vivir con ellas les van a dar su comida su acomodación y van a recibir un pago aproximadamente de 100 dólares neozelandeses entonces es un programa muy interesante lo lanzamos hace preciso lo lanzamos en Latinoamérica en el 2010 o finales del 2018 en Europa pues siempre ha sido un programa fuerte pero lo lanzamos en Latinoamérica en finales del 2018 y seguimos con la apertura en Latinoamérica para aquellos que están interesadas pidan la información con los asesores de Viajes y Viajes para que puedan darles todos los requerimientos hay que tener un portafolio con ciertas referencias saber conducir tener un nivel de inglés van a tener unas entrevistas con nuestros con nuestro staff de Demi Per también vamos a ver las habilidades que ustedes tienen en el nivel de idioma y también un poco conocer cuáles son estos acercamientos que han tenido con temas de niños si trabajaron en pedagogía si en cuidado bueno en fin es algo muy bien interesante hemos tenido bastante acogida de este programa ya tenemos también aplicaciones para este programa entonces si alguna está interesada en recibir esta información también se pueden contactar con Viajes y Viajes para que les den esta información del Demi Per en Nueva Zelanda Moni hay algo que quería contar una experiencia que tuve un estudiante que vino creo que fue ayer preguntando venga quiero el Demi Per del ESAI y me decía Lucas pero es que yo he escuchado mucho del famoso Per de Estados Unidos no entiendo la diferencia Demi o Per que es todo eso y en resumen algo importante con lo que decía Moni es Moni lo resumió súper bien el Demi Per es la mitad de un OPER de mí yo tengo más enfoque también académico entonces vas a aprender mejor inglés además de tener la seguridad de llegar a una casa que es con alimentación entonces Moni te digo me encanta ese producto estamos claramente atentos a las personas que lo quieran escuchar revisar para que claramente sean de los primeros que en Nueva Zelanda aplican este tipo de proyectos entonces estaremos también muy atentos Moni y me encanta que les venga con tanta innovación porque creo que es lo que motiva mucho a los estudiantes a hacer cosas diferentes así es definitivamente es un programa muy interesante ya mucha gente lo hemos lanzado lo estamos promocionando y es un programa diferente es un programa súper atractivo y es cumplir con los requisitos básicamente si los cumples ya exactamente entonces de verdad que sí venimos con muchas aperturas con cosas nuevas edificio nuevo en Australia programas nuevos en Nueva Zelanda con las noticias de todo el proceso de apertura de las fronteras de Nueva Zelanda entonces vemos como los estudiantes están súper activos de recibir todas estas informaciones de estar pendiente de conocer de investigar y más con estos espacios informativos donde ellos pueden preguntarnos pueden aclarar dudas pueden decirnos mira es que esto cómo funciona esto aquí estamos aquí estamos realmente para poderlos contestar y poderlos informar y poderles aclarar todo el tema y poderlos ayudar en este proceso que ustedes puedan tomar la decisión decir me voy para Australia o me voy para Nueva Zelanda ya tuve la asesoría va a ser un acompañamiento completo y estar tranquilos en los procesos ¿no? tienes apagado el micro gracias Moni puedo compartir pantalla Moni para mostrarles que aquí me están pidiendo teléfonos voy a poner aquí que sí voy a decir aquí sure super aprovechando eso la última info de Moni respecto a todo este tema del acompañamiento y demás que brindamos en conjunto viajes y viajes y el ESAI aquí están los contactos de cada una de las ciudades para mí esta parte es clave tómenle foto no sé me pueden escribir ahorita puntualmente yo estoy en Medellín entonces mañana trataré a primera hora de responder rápido déjanos un mensajito ahorita a la noche estoy interesado en recibir la información del día de ayer listo y ya mañana lo que hacemos es generar digamos esos espacios de acuerdo a la agenda para que claramente revisemos perfiles Lucas me encantó lo del ESAI recuerden por favor lo que dijo Mónica de Nueva Zelanda de aplicar rápido eso ya va a ser tarea nuestra listo entonces por favor recuerden que son asesorías gratis aquí no cobramos por las asesorías yo he tenido estudiantes que me dicen Lucas qué pena es que esta es la cuarta asesoría yo pregunto mucho no se preocupe puede ser 5 6 7 esa es la idea siempre he dicho que una persona cuando va a viajar por primera vez pues tiene que preguntar mucho yo no sé a ti te pasó cuando yo me fui hace como 15 años no había la posibilidad de preguntar mucho casi que escogían por uno el destino hoy en día sí se puede porque hay muchas opciones entonces bueno aprovechenlo por aquí tenía una preguntita Mónica para esta ya está lista las edades perfecto Mónica una preguntita si quieres la respondes pareja genial me dicen en Australia una pareja voy a poner aquí un ejemplo que me ponen 26 años casados ingenieros los dos ejemplo pueden ser perfiles distintos y quiere irse uno a estudiar y el otro lo acompaña sí efectivamente sí pueden irse en Australia hay una esto también se lo pueden responder mucho las niñas de los chicos de procesos pero en Australia hay una visa que se llama visa dependiente y efectivamente va al principal y el otro va acompañante y puede el esposo trabajar sí efectivamente gracias Mónica es una gran opción también que tenemos en Australia entonces miren que pueden ir saliendo muchas preguntas puntuales de ese tipo de acuerdo al perfil de cada uno y eso ya va a ser tarea nuestra a partir de mañana Bonnie ¿tienes alguna parte adicional para presentar de pronto que te nos pase el Demi Perky ok ah por aquí los cursos especializados Bonnie o sea inglés de pronto con enfoques el Intensivo 24 tiene los enfoques nosotros como el ESI nuestra estructura nuestro nuestro lema siempre ha sido y del SIO uno nunca deja aprender el idioma entonces nuestros cursos intensivos siempre van acompañados con un plus con algo más ya entonces están esos cursos especializados preparación de exámenes por ejemplo en Australia y Nueva Zelanda tenemos el IELTS la preparación del IELTS tenemos Business tenemos Fluency tenemos diferentes workshops en 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 las escuelas se a veces sacan workshops en las tardes para que ustedes vayan temas como ah va a venir una universidad van a dar una charla van a hacer este tipo de eventos para que ustedes puedan asistir pero definitivamente en el Intensivo 24 ustedes van a tener no solo en general de acuerdo a su idioma sino estas electivas que van a ser pues su aprendizaje mucho mayor perfecto mil gracias hay otra perdóname hay algo que quiero aclararles y es nosotros empezamos los cursos todos los lunes porque la la nuestra metodología es cíclica entonces volvemos al mismo nivel o a donde empezamos nuestro curso entonces por eso los cursos empiezan los primeros lunes de cada semana menos para los principiantes en el nivel principiante tiene unas fechas de inicio ¿por qué? porque es es más fácil para todos tener a los principiantes y darles una continuidad al principio listo mil gracias por aquí preguntas listo tiempo de visa ok perfil creo Moni que estamos ok con respecto a preguntas yo me voy a quedar muy activo de pronto si tienen preguntas adicionales acerca de viajes y viajes y demás que quieran conocer voy a estar por aquí unos cinco minuticos Moni adicionales conectado para que puedan revisar tomar la fotico al fondo y concluir con lo siguiente yo creo que estamos ante dos destinos con mucho potencial en este 2022 con opciones laborales con un nivel académico muy bueno una institución con un recorrido de una historia enorme siempre he dicho que una institución que tenga tantas sedes resume por sí sola el digamos el soporte y la estructura y la fortaleza que tiene para recibir tantos estudiantes dos destinos que estuvieron muy vacíos en pandemia y que claramente después de pandemia lo que necesitan es en cierto modo traer estudiantes internacionales que son digamos esa primera línea económica para trabajar para aprender posiblemente como el ejemplo que nos puso Mónica del estudiante que trabajaba en sus temas mecánicos ser alguien que se pueda quedar entonces les digo que son dos dos destinos para tener en cuenta también alguna vez decía que así como Inglaterra algún día dijo no más permiso de trabajo y Inglaterra dejó o salió un poquito del tema pues uno no sabe hasta cuándo Australia y Nueva Zelanda lo van a decir entonces pienso que este es un año para aprovechar claramente los que están buscando este proyecto de aprender inglés y de poder seguir con su proyecto de vida Moni no sé si tienes algún otro comentario para ir cerrando no yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas la vida yo creo que ahorita hablábamos al principio con Lucas de algo bien interesante y yo creo que que nosotros la vida es una sola y hay que aprovecharla bien hay que que disfrutarla de una manera donde digamos vivimos hicimos compartimos viajamos porque pues tú nunca sabes cuándo va a ser ya el último día ¿no? y hay que aprovechar los momentos hay que disfrutarlos y esta experiencia definitivamente es súper enriquecedora no sólo a nivel académico sino profesional personal de crecimiento de decir qué bonito ir quedarme o volver ¿no? y de poder tener amigos de otras partes de tener un perfil laboral también pero sobre todo de disfrutar la experiencia de disfrutar ese esa parte académica de volver a un aula de compartir de comer cosas que nunca habíamos probado de ir a sitios yo siempre hablo que esta experiencia es una experiencia que transforma de 180 grados literal pero que debemos disfrutarla al máximo y disfrutarla bien y además que hemos pasado unos años bastante difíciles unos años que que han quitado muchas cosas ¿no? y qué rico es poder compartir y poder disfrutar estos momentos de de conocer de apreciar más la vida de decir uy me voy a ir nunca he visitado yo siempre veía en pantalla en mi niña en mi juventud decía que yo vi una película que yo creo que muchos la han visto de de ay usted se me olvidó el nombre pero que muestran el coliseo romano y yo dije algún día yo tengo que estar allá algún día y me encantaba tanto esa película yo le decía a mis papás algún día yo voy a ir allá y te voy a mandar una foto cuando yo esté y yo estudié en Londres y una de esas de mis amigas italianas me dijo ay Moni vámonos para Italia a Roma y ahí vamos a mi pueblo yo le dije pues sí vamos y precisamente Dios en su infinita misericordia dijo me permitió ir tomé la foto y le dije mami mira aquí estoy aquí estoy tomándome la foto en el coliseo romano y y ver todos esos que los sueños si se pueden cumplir si se pueden cumplir con esfuerzo con trabajo con disciplina entonces yo les invito realmente que pregunten que se asesoren que puedan pedir sus cotizaciones que puedan tener ese ese proyecto bien diseñado esa línea del tiempo bien diseñada para que puedan alcanzar esos sueños y esas metas y poder viajar al exterior porque definitivamente es un proyecto que cambia vidas de acuerdo Moni completamente y gracias por ese aporte que creo que es importante para que los estudiantes claramente entiendan que es un año de renovación y de aprovechar todos esos proyectos una preguntita que faltó Moni que ya me encargaré claro en las asesorías es Lucas quiero precios perfecto entonces en los espacios que vamos a tener recuerden que los espacios pueden ser en cada ciudad presenciales yo soy de los que promuevo porque me encanta que el cliente venga conversar con él online ahí vamos a revisar todo información repetimos de pronto dudas que hayan quedado y sobre todo todo el tema de cotizaciones y precios y todas las preguntas adicionales que tengan entonces agradecerte Moni muchísimas gracias como siempre por acompañarnos creo que es una información clara una información que motiva claramente por estas nuevas aperturas que estamos teniendo y que llevamos esperando mucho a ver si Nueva Zelanda nos traía información pero creo que ya digo la que necesitamos se puede viajar se puede iniciar a separar los cursos entonces eso también es digamos mi mensaje para que ya estén interesados separemos el curso empecemos a trabajar en documentación y demás y podamos viajar lo más pronto posible agradecerles y que los precios están súper accesibles o sea son precios profesionales para Latinoamérica no yo me quedé con eso Moni precios pandemia en pandemia los precios cayeron se han mantenido entonces aprovechémoslo aprovechémoslos y espero puntualmente aquí digo por Medellín a todos los que estén en la oficina los de Bogotá que vayan a Bogotá en Cuenca en Quito en Perú en Lima Pereira Guayaquil y demás mil y mil gracias Moni me quedaría unos minuticos si tienen alguna pregunta adicional por aquí escuchándolos o respondiéndolos y muchas gracias con muchísimo gusto muchas gracias a todos y gracias chao chao Lucas cuídate que estés bien chao 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 Gracias.